Hola amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Marisol El día de hoy les tengo la parte 4 del Storytime Contándoles mi experiencia en un reality show en la televisión En esta ocasión lo voy a acompañar con nuestro pastel de aniversario Estoy grabando en el mismo día, solo me cambié la diadema Pero de todos modos ni se ve Así se ve Ahora los saluditos van al final del video Ahora si partí una rebanada de pastel porque Ya ven que en el video anterior lo estaba comiendo directamente del pastel entero Pero como voy a compartirlo con mi papá y tal vez otras personas Pues no quiero, saben, pues contaminar ahí con mis babas Entonces pues ya lo partí O sea el tenedor está sucio porque acabo de grabar el otro video Pero bueno, no importa ¿En qué nos quedamos? Miren, es un pastel con betún de huevo relleno de cajeta Mi betún favorito Amo la cajeta Amo este pastel Ya les hablé de él en el video pasado Me eché todo un discurso acerca del pastel así que ya no lo voy a hacer de nuevo Bueno, pues ya no lo voy a hacer de nuevo Amigos Yo dije, en este video ya no voy a querer comer Voy a andar bien llena Porque me acabo de atascar de pastel en el video pasado No Ella Ella no quiere hablar por estar comiendo Bueno, me queda en que casi me atropellaban No, ya les conté eso Pero les dije que fueron dos veces las que estuvieron a punto de atropellarme Otra vez fue Hagan de cuenta Mi tía vive en una colonia, ¿no? Y saliendo de la colonia hay una avenida Ahí luego, luego Hay una plaza comercial O sea, mi tía vive atrás de la plaza comercial Y ahí hay un súper Soriana creo Entonces yo venía cansadísima del canal Exhausta porque Caminaba, tomaba un camión Me bajaba, tomaba otro camión O sea, era un trayecto muy largo Demasiado calor Y yo cargando con maleta, con ropa O cosas que me llevaba al canal Y luego todavía tenía que llegar al súper A comprar O sea, yo comía acá mi tía Pero yo no quería ser conchuda Así como que Agarrar su comida me daba pena Entonces yo llegaba al súper a comprar Leche El bote de agua de no sé cuántos litros son Cuatro Cuatro, cinco No sé Un bote grande de agua ¿Por qué? Porque O sea, aquí donde vivo Tomo agua de la llave Agua potable Directo de la llave Pero allá pues no se puede Entonces pues compraba agua Y compraba atún O cosas así Entonces pues más bolsas cargando El agua pesaba mucho Ustedes saben lo que pesan esos botes de agua Entonces Yo iba casi arrastrando Caminando desde la Desde el súper Hasta que llegué acá mi tía Y tocó que no había nadie O sea, no me acuerdo qué pasó Porque Yo no traía llaves Pero Yo me acuerdo que mi tía Me había dado llaves Pero Pero no sé por qué en esa ocasión No las traía Y ella no estaba Ni su hija No había nadie en su casa No podía entrar Y yo Me quería dar un tiro Porque yo lo que quería Era llegar Y pues descansar Y hacer lo que tuviera que hacer Porque yo estaba Exhausta y harta Y yo dije ¿Qué hago? O sea, no me podía quedar En la banqueta Estaba el solazo Entonces Dije Me voy a regresar A la plaza comercial Ahí al súper Y había unas mesas Como que un restaurancito Dije Me voy a sentar ahí En el fresco Esperar a mi tía Que fue a no sé dónde Entonces amigos Luego me regresé Yo ya no aguantaba O sea, yo Tenía marcado De las bolsas Que iba cargando Así rojísimo Casi me cortan el brazo Yo creo O sea Yo ya no podía más Ya no podía Entonces ya llevo Ahí al súper Me quedo Y mi tía Se tardó un chorro Y yo así como que O sea Pues estaba desesperada Perdiendo ahí el tiempo Entonces Ya por fin Mi tía Me dijo Pues de pasada Llego por ti Para que no tuviera yo Que caminar nuevamente Hasta su casa Entonces Llega por mí Me dice Aquí estoy enfrente Es que quiero disfrutarlo Soplas enteramente En cámara lenta Entonces yo salgo Iba a cruzar la calle Para subirme a su carro Y Y yo no volteé Al lado izquierdo Porque me encandilaba el sol Era esa hora de la tarde Que el sol está Aquí en tus ojos Entonces no volteé Y pues venía un carro Y pues mi tía Casi Casi le da el ataque Ahí De ver que casi Me atropellan Entonces yo me subí Pues no me pasó nada No me acuerdo Si el carro frenó Obviamente tuvo que frenar ¿Verdad? Pues no sé No No me acuerdo de nada No me acuerdo de nada Lo único que recuerdo Es que me subí al carro Y mi tía estaba Asustadísima Y me regaño O sea Me estaba regañando Que por qué no volteé Que por qué no volteé A ver si venían carros Y yo así de que Ay no sé tía Me encandilaba el sol Amigos Ya sé que fue demasiado tonto O sea O sea Tenía que voltearme Me explico O sea Es como que no voy a arriesgar Mi vida Porque me encandilaba el sol Pero No me acuerdo O sea Yo ya estaba tan cansada Que ya Ya no pensaba Ya no razonaba Amigos Tengo una lista De todas las cosas Que les quiero contar O sea De mi experiencia Pero no está en orden Entonces Voy a hablar de una cosa Y de otra Y voy a revolver todo ¿Ok? No voy en orden De cómo sucedió No lo sé Bueno Una cosa Que era muy cansada Para mí Siendo foránea Es que Un día antes Nos decían Mañana Tienen que venir Con vestido de noche Mañana Tienen que venir Con vestido casual Mañana No sé Y yo así como ¿Qué? O sea Todos los demás Vivían ahí Tenían su closet Pero yo no Yo llevaba una maleta Con ropa Pero O sea Me decían un día antes Vestido de noche De gala Pues un día Iba a sacar un vestido De gala Entonces Tampoco tenía El dinero Para rentar Ya me acordé Cuando nos tocó Modelar Vestido de noche De gala Hubo patrocinadores O sea A mí me tocó Un vestido Muy bonito Que era Como con lentejuelas Y Muy pegadito En donde se me veía Bonita la figura Me encantó Pero creo que me quedaba Un poco rabón No sé si así era O me quedaba rabón Yo creo que sí Por lo alta No sé Pero bueno Pues nadie va a saber Hasta dónde debe De llegar el vestido ¿No? Supongo Pero amigos Yo no traía sandalias Para combinar O sea Le quedaban unas sandalias Doradas Y yo no traía Yo nada más traía Plateadas Creo Y creo que me lo puse Con sandalias Plateadas No me acuerdo Ahí tengo la foto Pero bueno En otra ocasión Tenía que llevar Vestido de gala Pero ahí no fue Decisión De los productores Sino que Sino que nos dieron Una temática Como que Íbamos a hacer Equipos de tres Y a mi equipo Éramos dos hombres Y yo de mujer Nos tocó La temática De los óscares Los premios óscares Teníamos que modelar Pero hacer Como una Actuación Como actuar Sin hablar Entonces pues Mis compañeros Y yo Planeamos todo Lo que íbamos a hacer Y como eran los óscares Pues obviamente Dijimos Tenemos que venir Con De gala Ellos iban a llevar Traje creo Llevaron Smoky 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 No sé Pero Pues yo tenía que Llevar vestido Y pues no tenía Ni para rentar Y así Entonces Le hablé a una prima Porque la prima Con la que vivía Pues es Muy chaparrita O sea No me queda Su ropa Entonces le hablé A una prima Que vive Allá en Monterrey Que es como De mi estatura Es alta Y pues yo le dije Que le pregunté Que si tenía Vestido Y pues me dijo Que tenía Algunos Que si quería Ir a su casa A probármelo A ver si me quedaban Pero amigos Yo nunca en mi vida Había ido a su casa Yo no sabía Donde era su casa O sea Era una colonia Un lugar Donde No conocía Nunca había ido Entonces Me acuerdo Entonces me acuerdo Que Pues ya les conté En la primera parte Que yo tenía el dicho Preguntando Si llega a Roma Y yo iba Pregunta Y pregunto A todos los que se me Atravesaban Hasta que llegaba Al lugar Ahí fue cuando Les digo Que iba subiendo Las escaleras Del metro Que me iba Sosteniendo Los pantalones Porque Se me iban cayendo Y luego Pues me acuerdo Que me bajé No sé Donde Y luego Tenía que Tomé un taxi Pero o sea Amigos Ni el taxi Encontraba La casa Me acuerdo O sea O sea Batallé un poco Para dar Con la casa Por fin Llegué Y ya Mi prima Me muestra Los vestidos Gracias a Dios Me quedó Uno Rojo Muy bonito Pero El mismo Problema Me quedaba Rabón O sea Mi prima Es alta Pero ese vestido No era de ella Era de una Amiga de ella Que se lo había prestado Y pues Ni modo Así Así me lo llevé Y creo que Me volví a poner Las santalias Plateadas Creo Y pues Fue muy estresante El hecho De que Primero No sabía Si Si iba a conseguir Vestidos O sea Pensar De donde Lo iba a sacar Y luego Si me iban a quedar O no Los de mi prima Porque que tal Si no Buscar la casa Yo sin comer Sin dormir bien Fue demasiado cansado Me acuerdo Que cuando Que mi tía La mamá De mi prima Me dio un plato De comida Que era Creo Creo que era Chile relleno O sea Súper rico Amigo O sea Ella estaba Cocinando Y me dio Un platillo Y yo le dije Es que ya me tengo Que ir Entonces me lo Me lo traje En un plato Desechable Con papel aluminio Pero les digo Que yo no quería Comer Por lo del traje De baño Entonces yo no quería Comer nada Grasoso Y así Y se lo di Al taxista Se lo regalé Y bueno En otra ocasión Fue de que Vestido casual Y pues tuve Que ir A la plaza Comercial Que está Ahí Cerquita De la casa De mi tía Y pues Gracias a Dios Yo traía Algo de dinero Que había ahorrado Y pues Había ropa O sea Ropa A buen precio Económica No estaba caro Y como yo estaba Muy flaquita Pues todo Me quedaba Todo O sea Lo que yo viera Me quedaba bien Entonces No batallé Ahí vi un vestido Este Me lo llevé Y el mismo problema Los zapatos Entonces Había una tienda Donde vendían zapatos Súper baratos Así Súper corrientes La verdad Súper corrientes Pero pues Yo dije No importa O sea Solo es para usarlo Una vez O las que me dure Pero Pues X O sea Para salir del apuro Y ya me compré Unos zapatos dorados Y ya muy mona Ni quien supiera Que eran zapatos Chavos Y ya más ay no esto es el cielo amigos en una ocasión estuvo bien feo porque era era en vacaciones de verano era creo que Julio mi tía o sea los tíos con los que vivía mi tía, mi tío y su hija se fueron de vacaciones a Cancún creo, a la playa y pues me dijeron te vas a quedar aquí sola a cualquier persona le daría miedo quedarse en una ciudad tan peligrosa como Monterrey, una mujer sola, neta que miedo que miedo de hecho una vez se metieron a robar a la casa de mi tía pero creo que fue después de eso o sea, si hubiera sido antes me hubiera dado demasiado miedo saber que existía la posibilidad de que entraran a robar o sea pero yo ahí como les digo que no dormía por lo del calor en el cuarto para mí fue como que me dijo vas a poder dormir en el cuarto de o sea de su hija y yo dije por fin voy a tener un cuarto fresco no cállense se fueron una semana fue la mejor semana o sea dormía como reina ahí sí y bueno el problema fue que se me acabó el dinero y pues mi tía no estaba para prestarme y y creo que tenía que ahí era cuando tenía que comprar el vestido creo el casual entonces le hablé a un amigo de mi pueblo para decirle que si me podía prestar dinero que si me lo podía yo no tenía yo no tenía cuenta bancaria en ese tiempo no había esto de transferencias y así entonces que si me lo mandaba por no sé qué cosa algo que tenía que yo retirarlo en la farmacia por farmacia guadalajara algo así entonces pues ya me lo deposita pero yo no había una farmacia guadalajara cerca de ahí había otras farmacias pero guadalajara no y no sabía yo dónde había una entonces amigos tampoco tenía dinero para tomar taxis ni o sea creo que sólo traía como 10 pesos así o sea una moneda así entonces me fui caminando al oxo ahí en el oxo les pregunto a los empleados que si sabían dónde había una farmacia guadalajara y me o sea o sea la más cercana y me dijeron de una que yo ni sabía dónde era la colonia o sea nunca había ido entonces yo de que como llego y me dijeron pues toma el camión tal que pasa por aquí pero amigos no era seguro que hubiera una farmacia guadalajara ahí número uno o sea o sea si yo tomaba el camión y me iba y no había una farmacia ya no me iba a poder regresar porque yo ya no traía dinero para tomar un camión de regreso o sea si era era como arriesgarme porque si yo o sea yo me iba a ir en el camión a donde me dijeron iba a retirar el dinero y iba a traer dinero para regresar pero si no había farmacia guadalajara como me iba a regresar si ya no iba a tener solo traía una moneda entonces estaba bien nerviosa aparte de ir a colonias extrañas o sea ustedes saben que es peligroso total amigos pues me arriesgué tomé ese camión que me dijeron le pregunto al chofer donde bajarme ya me bajé me bajé y pues no la veía la farmacia y pregunté a la gente que andaba en la calle así como que para donde y me dijeron camina para allá total anduve caminando hasta que gracias a Dios encontré la farmacia en serio fue el alivio más grande de mi vida retiré el dinero y ya pude regresar pero estaba bien bien nerviosa de que no fueran a cerrar la tienda de la ropa entonces estaba bien no saben el estrés tan grande porque o sea si no alcanzaba a llegar a la tienda como iba a modelar no traía vestido yo entonces pues alcancé a llegar así que muy apenas les digo que compré ese vestido y pues o sea todo salió bien pero el estrés quien me lo quita una semana antes de que terminara el reality a los finalistas nos hicieron un cambio de look yo traía el cabello largo hasta la cintura y lo traía con mechas cueritas de hecho ya tenía raíz tenía que retocármelas pero no me las retoqué porque me dijeron espérate el cambio de look entonces éramos cuatro finalistas creo o cinco cinco dos mujeres dos mujeres y tres hombres y pues el estilista del canal decidió el look que nos iba a hacer ustedes saben ya les dije que yo iba dispuesta a todo con tal de lograr mis sueños o sea yo decía hago lo que sea con tal de ganar y lograr este sueño o sea si a mí me decían rapate yo me rapaba sin dudarlo sin dudarlo fácil entonces pues a mí me tocó que me cortaran el cabello hasta aquí como Cleopatra cuadrado con fleco recto y me lo pintaron negro y a la otra chica le habían puesto un corte chiquito y se puso a llorar porque no quería entonces pues como estaba llorando pues no se lo hicieron y pues la verdad me gustó mucho el resultado como como quede pero se la baño el estilista porque nos puso el tinte y ahí y no había una cama de esas donde te acuestas y te enjuagan el cabello y fue así como que váyanse a enjuagar al baño y o sea como todos nos fuimos afuera al jardín con una manguera así echándonos agua así en el césped o sea imagínense todo el tinte negro ahí en la cara o sea se pasaron nos hubieran mandado una estética a hacer eso alguien debería de haber patrocinado pero o sea nos usaban una vez ya ven que les digo que nos ponían juegos por ejemplo una vez era de que en la arena tenías que irte arrastrando pasar por debajo de algo saltar y cosas así y me acuerdo que yo le dije al productor antes de empezar el programa que yo no quería hacerlo no me acuerdo que creo que era porque iba a modelar me tocaba a mi modelar ese día o sea las eliminatorias ya ven que a cada quien nos tocaba un día a la semana y yo ya andaba peinada creo que era con el vestido para el vestido de gala entonces yo no me quería es peinada no me acuerdo pero yo yo no quería y fui así a decirle al productor y él me dijo de que ustedes están aquí para hacer lo que nosotros digamos así o sea nosotros éramos unos títeres unas marionetas que nos usaban para levantar el rating porque pues no nos pagaban se estaban aprovechando de nuestro deseo por por entrar a trabajar ahí pues era de que van a hacer lo que nosotros digamos me acuerdo que yo o sea o sea así de que ustedes están aquí para hacer lo que nosotros digamos y yo ok o sea amigos yo me quedé de que ok me traumé me traumé amigos hasta aquí voy a dejar este video voy a mandar saluditos ahora los saluditos del día de hoy son carol escalante carol carol relájate bueno carol espero que te hayas relajado hermosa gracias por estar aquí saluditos también para Manuel vaya a dar es Manuel te mando un abrazo te mando un besito chau 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 Saluditos para la preciosa Samira Salazar Saluditos también para el guapito Elvis Mendoza Elvis, espero que te hayas relajado guapito hermoso Y por último saluditos para Javier Reyes Javier Te acaricio Javi Ahora si mis viditas Espero que estén super relajaditos Si les gustó el video no olviden dejar su like Muchas gracias a todos los que están picando el botón de suscribirse Gracias por apoyarme Gracias por sus lindos comentarios Díganme si quieren que les mande saluditos O que video quieren que haga ahora Y pues no se preocupen por nada Todo pasa Pura Pura vida ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!